Casamente 10 minutos del señor Presidente de la República. Una conversación entre órgano ejecutivo y legislativo hizo la diferencia para dar los primeros pasos en busca de una salida viable, a fin de evacuar a los empleados de la Asamblea del edificio dañado. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, tras responder a su llamado, el mandatario de la República, Salvador Sánchez Serén, acordaron designar a un representante de cada órgano del Estado para que se encarguen de buscar un espacio idóneo para trasladar a los empleados de la Asamblea. Me pidió que delegara en una persona, yo voy ahorita para Junta Directiva, voy a delegar en el ingeniero Romero y él ha delegado en el secretario privado, Manuel Melgar, los acercamientos, los contactos en búsqueda de un espacio para trasladar todo esto. En cuanto a la petición de trasladar a los empleados legislativos, a uno de los pabellones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, señaló que podría ser viable, aunque no hay nada en concreto. Me dice que se ha comunicado con la presidenta del CIFCO y también con el presidente de CEL, y hay alguna preocupación en el caso particular del CIFCO porque es una autónoma y porque recibe dinero, ingresa dinero producto del arrendamiento de los locales. Y me ha preguntado si como Asamblea Legislativa estamos en disponibilidad de pagar algún canon de arrendamiento y le he dicho que sí, que estamos en la mejor disponibilidad de buscar recursos a través de la gerencia financiera para pagar un canon de arrendamiento al irnos al CIFCO, pero no hay nada en concreto aún, aclaro. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, esta respuesta es una señal de compromiso de parte del mandatario de la República, Salvador Sánchez Serén. Y están a la búsqueda de otras instalaciones también, es decir, no solo a centrarnos en las dos. Lo bueno es que hay una respuesta inmediata del señor presidente de la República, porque también ha mostrado él ya interés y preocupación. Según un informe del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, los empleados legislativos deben evacuar en menos de dos meses el edificio para disminuir el peso. En ese sentido, hoy los técnicos de la Unidad de Ingeniería de la Asamblea hicieron una inspección en la que concluyeron. El 90, 80, 90% de las vigas presentan fisuras, lo cual significa que tienen daños en mayor o menor intensidad. Reducir la carga viva y muerta no soluciona el problema, o sea, porque el edificio tiene daños. O sea, lo que tiene que hacerse es evacuarse completamente para repararlo. Y sobre si se hace un nuevo edificio o no en el mismo sitio, no nos compete a nosotros hacer esa recomendación ni tomar esa decisión. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que el préstamo de 32 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para la Construcción del Edificio de la Asamblea no puede ser reorientado. Si hubiera una modificación hacia el mismo destino, el BESIE tiene que venir a hacer una revaluación para ver si con menores recursos se tiene el mismo fin. Pero si lo que se busca es modificar el crédito porque quieren reasignar a otro tipo de sectores, y ya no utilizar este crédito, pues hay que cancelar este crédito y hacer una nueva gestión. Además dijo que desde que se adquirió ese préstamo, el Ministerio de Hacienda ha pagado una fuerte suma de dinero en concepto de interés. Hasta ahora hemos pagado medio millón de dólares de cargos por no desembolso y no utilización de este crédito entre 2016 y 2018. Es decir, todos los ciudadanos hemos pagado medio millón por tener eso ahí sin utilizarse. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.